Vamos a practicar para el básquetbol chuchito, por favor, para hacernos presente la dueña, los Warriors and the Wizards. Chris Paul inició en la banca, después está reaccionado desde el 5 de enero. Clay Thompson se apoya con Chris Paul y de larga distancia lo registraba, 3 unidades de diferencia. Ese triple convertía a Chris Paul en el jugador 32 con más triples en la historia de la NBA. Y aquí, Lucie Samuri, se cae el defensor y le encesta el triple, 41 a 37. En el tercer cuarto, no sé, Samuri, robo la naranja, lo salva de salir, Draymond Green, Stephen Curry, alí. Jonathan Kuminga, ese chuchito, pon atención, el alí. En el saldo lento, increíble, la secuencia de rompimiento y las cosas estaban 62 a 58. En el último cuarto, rompimiento que Stephen Curry coordina con la especialidad de larga distancia, lo gana Golden State, 115 a 96. La cara de Valeria Marín, que hay que, va, te ayudo a cerrar. ¡Wow! ¡Qué gracioso! Y bueno, la narración de Henry y de Chuchy, de piel chinita, ¿eh? Mira, por eso te pusiste de gano. Obvio. Sabía cómo íbamos a cerrar contacto de morpimiento. ¿Cómo de correr hoy? Oye, hablando de la selección femenil, estamos esperando cómo quedan definidos los cruces de los cuartos de final, así que todavía hay que esperar tantito. Tantito, ¿no? Ok. Bueno, nos despedimos. Ya es miércoles, nos vemos en más cuantas horas. Gracias por acompañarnos. ¡Adiós! Gracias.